Bueno, se imaginan que a uno lo ataquen así en un estacionamiento y todo, y no haya una forma de defenderse. Jimena Gallego les tiene la solución, así que vamos a darle la bienvenida a la güera adora. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, compañeros. Definitivamente sí son momentos en los que uno puede pasar mucho susto, pero fíjense que están estos hermanos que son Mariana y Matías, los hermanos guerreros, que nos enseñan muy fáciles formas de usar lo que se llama el Krav Maga. El Krav Maga es una colección de diferentes artes marciales que inventó el ejército israelí, y de verdad que está muy bueno. Vamos a ver cómo nos podemos defender en situaciones de peligro. Hoy vamos a hablar de tips y técnicas básicos de defensa personal. Obviamente vamos a aclarar antes que este tipo de técnicas hay que entrenarlas y practicarlas con un instructor capacitado. El tip número uno es golpear a puntos débiles. Esto significa que el cuerpo humano tiene lugares en los que podemos generar mucho daño sin la necesidad de aplicar mucha fuerza. Entonces vamos a ver cómo atacar con los dedos a los ojos. Y para golpear lo conveniente es usar la mano en forma de garra y tratar de que alguno de los dedos entre dentro de los ojos. Este tipo de golpes nos permiten distraer a la persona, ganar tiempo y nos logran sacar de la situación peligrosa. La próxima defensa es contra agarre de pelo. En este caso lo que Maru va a hacer es, cuando yo le agarro del pelo, va a inhabilitar mi mano para que yo desde acá no pueda llevarla hacia ningún lado, no pueda tener control sobre su cuerpo. Y ahora va a golpear con su rodilla a mis genitales. Desde acá, si ya no llevo a los genitales porque se inclinó hacia abajo, por el dolor, puedo ir con un martillo a la nuca. Hasta que me suelte, lo empujo, escaneo y me voy. Y la siguiente técnica es patear a los genitales. Puedo golpear con la punta del pie, el empeine o la tibia. Es muy importante hacer el golpe rápido porque si no recupero rápidamente y me quedo acá, me pueden agarrar la pierna. Nunca es la idea llegar al momento de tener que defenderse, de usar las técnicas que vimos recién. Lamentablemente, hay gente violenta y si podemos, tenemos que evitar a esa gente. Nos encuentran en todos los perfiles como Guerreros Krav Maga. Saludos y... ¡Queda! Fíjense que hace apenas dos días estaba yo platicando con mi hermano porque mi sobrina Valentina, de nueve años, es una karateka impresionante y me estaba diciendo que para él era muy importante que ella supiera defenderse en cualquier situación de peligro y me dice, tú metes a tus hijas a clases de canto, de baile, de piano, mételas a que en un momento de, pues, que obviamente esperamos nunca pase, pero de emergencia, ellas puedan defenderse. Y la verdad, ahora viendo este video me resuena mucho. Me gusta ver a la chica que se sabe defender y creo que sí es importante que todos sepamos algo de autodefensa. Ya me imaginé, Ana, en el estacionamiento atacándome ahí. ¡Toma, toma! Yo la verdad que creo, creo, yo creo que es muy importante que demostremos lo que acabamos de hablar. ¡Ah, no! Ahora yo aquí. ¿Me dejas practicar como? No, porque aquí en Telemundo, no, aquí en Telemundo hay una regla de social distancing, de seis clases de distancia. Yo le hago así, yo... Con el zapato. Mi Jimé, qué bueno está eso. Yo creo que, como bien dice, es súper importante tener que practicar este tipo de cosas y más como cada vez son más las situaciones, incluso en nuestros países, los feminicidios y todo eso, es importante estar ahí. Mira, atento para que no se dejen de ninguna mujer. Gracias, güera. Y definitivamente toma tu propio consejo, dale a tus hijas esas clases de defensa personal. Gracias, güera. Gracias, güera.